El Hostal Loanca, situado en Trujillo, a 1,7 kilómetros de la Universidad Nacional de Trujillo, ofrece restaurante y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Además, alberga un bar. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana y baño privado con ducha. El establecimiento también cuenta con recepción abierta a las 24 horas. El Hostal Loanca se encuentra a 2,2 kilómetros del Museo de Arqueología y de la ciudad de Adobe Chamchan. El Aeropuerto Internacional, Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillo se halla a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.